Apreciadamente tres semanas nos sorprendió todo, nos llamó la atención de un mensaje que había subido en las redes en la cual se la veía muy demacrada, muy delgada y contaba las penurias que estaba sobrellevando a partir de una mala praxis dental. Bueno, la cuestión es que en este momento ella se ha sometido a un nuevo tratamiento con el equipo del doctor Marcelo Carta. Ella va a viajar al sur donde el doctor Carta está afincado y mientras tanto está trabajando, está haciendo la obra de Eva Victoria con un suceso muy grande. Este fin de semana estuvo en Santiago del Estero y el próximo día 9 se presenta en Avellaneda. Hasta aquí la cuestión artística. Ahora, hablando ayer con ella, nos enteramos de que un nuevo percance, un nuevo problema de salud pollo está teniendo. Ella lo va a explicar en el audio que nos dejó, donde ella nos dice exactamente cuál es el padecimiento que está afrontando en este momento y que tiene que ver con una operación de Lolas. ¿Qué tiene? Ella lo va a explicar, nosotros tenemos el audio, ella explica realmente el drama que está viviendo y la verdadera razón por la cual se tiene que operar, le voy adelantando, tiene que quitarse los implantes. ¿Pero eso tiene que ver con el problema de la boca? No, no tiene nada que ver, es un nuevo problema más que de alguna manera tiene que afrontar ella en un momento físico muy complicado y que lamentablemente, como ella me decía en forma privada, le explota en el medio del trabajo. María es una luchadora, es una laburante. Pero hay que tener cuidado con eso, porque se puede expandir la prótesis. Por eso, yo lo que les propongo es que escuchemos el audio, donde ella abiertamente cuenta cuál es el problema de salud que está afrontando en este momento. Vamos. Estoy haciéndome estudios, también, no, masticar, masticar no, pero me sacó bastante el dolor, porque me puso una resina en todo lo que es la boca, en las encías, pues se me juntaba además mucha comida. Y me está preparando, y me estoy haciendo análisis de sangre, estoy tomando suplemento para tener más fuerza, más proteína, tomo dos por día, para que me levante el ánimo y la energía, ahí te doy la primicia, porque no puedo hacer hasta que vuelva. Este, yo me tengo que operar la Lola, por eso también estoy haciendo mamografía, análisis de sangre, porque tengo bultos, está todo capsulado mal, así que me voy a sacar las prótesis y me voy a quedar con lo que tenga, porque ya no puedo ni hacerme masajes y ponerme boca abajo. Bueno, escuchábamos el testimonio en primera persona de María Valenzuela, insisto, toda la primera parte que escuchamos es referencia al problema dental, la bucal que ella tiene y que de a poco va a ir solucionándolo, motivo por el cual ella adelgazó muchos kilos. Pero ahora el problema que tiene que afrontar es la operación de Lolas, que, como ella dijo y ustedes lo escucharon claramente, primero tiene que recuperar peso para ser sometida a la operación, con lo cual para recuperar peso tiene que comer. Que no puede, por ahora. Y para poder comer necesita arreglarse la boca. Y después ver qué pasa a partir de esa operación que tiene que someterse, porque ella dijo que le apareció un bultos. Obviamente, esa se va a quitar los implantes, no se va a volver a poner implantes, ya me lo dijo en otro audio, y van a analizar obviamente en qué contexto se encuentran esos bultitos que aparecieron. Qué macana, porque se la, bueno, a una mujer muy referente de nuestro mundo artístico, se la escucha mal. Bueno, no sé si mal de salud, pero se la escucha mal, como caía, obviamente. Son un montón de cosas juntas. Y si le duele la boca, imagínate que debe ser hasta difícil para hablar, ¿no? Ese dolor que ella comenta. El dolor de la boca. Y tener que dejar hacer teatro para operarse también, que imagino que es lo que más le dicen al alma. La verdad que es una macana. El viaje al sur por lo menos le va a demandar 20 días, el viaje al sur, para someterse al arreglo que le tiene que realizar el doctor Carta. Y además, en el medio, insisto, ella está haciendo una gira que le está haciendo muy bien con Evi Victoria. Sí, digo bien, Evi Victoria, pero bueno, la tiene que interrumpir. La tiene que interrumpir porque, bueno, está primero su salud. No sé, desde acá le mandamos un beso, la conocemos hace mucho tiempo a María. María es una luchadora, es lo que se dice en boxeo un infanting, es una peleadora. Y ahora, lamentablemente, yo lo menos que pensaba que me iba a dejar semejante audio. Sí, sí, es fuerte, es fuerte. Bueno, un beso grande, un beso grande y, bueno, ojalá se recupere pronto y pueda hacer todo. Para volver a hacer teatro, le mandamos un beso grande. Y bien te dice ella, digo, no puedo hacer nota, pero definitivamente mando el audio entendiendo todo. La verdad, entendiendo todo. Bueno, a ver, por favor, vamos a cambiar el tema. Ay.